Hola player, estás a punto de ver el segundo vídeo sobre las leyes del vuelo de la bola. Recuerda que había cuatro leyes. Si quieres ver la introducción, te recomiendo que vayas al vídeo que aparece ahora en la parte de arriba, las veas y luego vuelvas. Si ya tienes más o menos claras cuáles son las leyes del vuelo de la bola, puedes continuar con este vídeo. Vamos a hablar de la primera ley que afecta a dónde sale la bola. Cuidado, siempre piensa durante, mientras esté viendo este vídeo, dónde sale la bola es la dirección inicial que coge la bola. Después en el aire puede variar, como veremos a continuación. Recuerda, como te dije en el vídeo que te mencioné antes, hay leyes que han cambiado. Bueno, en realidad han cambiado todas. Esta primera ley antes era que la bola salía en la dirección en la que se movía la cara del palo. Ahora sabemos que no. Sabemos que la bola sale en la dirección que apunta la cara del palo, con ciertos matices que veremos a continuación. Vamos a por ello. Como jugador de golf, te recomiendo que entiendas muy bien los vuelos de la bola, los ball flights. Si eres capaz de entenderlos, vas a saber perfectamente cómo corregirte. Para entender los vuelos de la bola, tienes que saber las leyes que influyen en esos vuelos. Hay hasta nueve vuelos, hasta nueve tipos de vuelos diferentes y es muy importante que los identifiques. Yo como profesor te recomiendo que identifiques tres cosas. La primera, dirección de salida de la bola, que es lo que nos ocupa en este vídeo. La segunda, qué efecto hace la bola en el aire. Gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda. La tercera recomendación que te voy a hacer es que te suscribas a este canal, porque va a haber más vídeos y te interesan. Bueno, no. La tercera recomendación que te hago es que también intentes identificar perfectamente dónde acaba el vuelo de tu bola. Por la derecha del objetivo, por la izquierda del objetivo. Esto es fundamental como jugador de golf. Tienes que saber en qué dirección quieres que salga, hacia dónde quieres que gire y dónde quieres que acabe. Eso y controlando cuál es cada ley y qué es lo que afecta al golpear a la bola, sabrás corregirte. Si pegas un pull slice, una bola que sale por la izquierda, hace efecto hacia la derecha y acaba por la derecha del objetivo. Vas a poder controlar cara del palo, línea de swing, dónde acaba tu bola. Te has liado un poquillo, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que nos atañe en este vídeo, que es la primera ley del vuelo de la bola. Dirección de salida. Para ello vamos a hablar de la cara del palo, que es lo que principalmente afecta a esa dirección de salida. Seguimos con el vídeo. Hasta ahora te he dicho que la cara del palo es lo que determina la dirección en la que sale la bola cuando le pegas. Te he mentido un poquito, no es exactamente así. La línea del swing también puede influir en la dirección en la que sale la bola. Concretamente, y para que lo sepas, que en realidad es un poco más curiosidad. Pero bueno, el saber no ocupa lugar, como dicen. Con las maderas. Siempre hablando de un impacto centrado en el medio de la cara del palo. Si le pegas fuera hacia la punta o hacia el talón, esto no es así, varía un poquito. Pegándolo en el centro de la cara del palo, con las maderas, por ejemplo, con un driver. ¿Dónde apunta la cara del palo? Derecha, izquierda, abajo, arriba. Nos va a decir en un 85% la dirección de salida de la bola. El resto serán otros factores, como puede ser la línea del swing. Golpeando con los hierros. Si le pegas en el medio de la cara del palo, en un 75% la bola va a salir en la dirección que está apuntando la cara del palo. Entonces, como te llevo diciendo durante todo el vídeo y el vídeo introductorio de las leyes de la bola, del vuelo de la bola, controlando dónde apunta la cara del palo en el impacto, vas a controlar por dónde sale la bola. Esto es fundamental, no lo puedes negar. Golpes normales de salida en la calle. Pero imagínate en una situación de RAF. O entre árboles. Controlar dónde apunta la cara de tu palo y por dónde va a salir la bola es fundamental para poder recuperar. Ahora, lo que te voy a decir son unos consejos para que practiques la salida de la bola. Dónde apunta la cara del palo y, por lo tanto, que de golpes más seguros y más consistentes. Seguimos. Ahora con la parte práctica. El primer consejo que te tengo que dar cuando vayas al ti de práctica es que te pongas en modo francotirador. Lo que nosotros solemos llamar es o eres un francotirador o tienes una ametralladora en las manos. Queremos evitar a toda costa en esta práctica que te voy a proponer hoy la ametralladora. Para controlar por dónde sale tu bola, saber dónde estás apuntando y controlar la cara del palo, tienes que ser un francotirador. Bueno, muy importante. Ponte referencia. Te recomiendo que te pongas en el suelo varillas. Puede ser un palo si no tienes las típicas varillas de alineación, pero esa varilla tiene que apuntar perfectamente a donde tú quieres que salga la bola. Eso te va a ayudar a cuadrar la cara del palo. Luego, también te recomiendo que de delante de la bola, a un metro, dos metros, donde tú consideres y lo puedas ver bien, claves otra varilla. O te pongas un cubo. Entonces, con esa referencia en el suelo que hemos puesto, con esa referencia que tenemos delante en dirección al objetivo, vas a ver perfectamente dónde tiene que apuntar la cara del palo y vas a comprobar si la bola sale por donde tú quieres. Súper importante para ser un francotirador. Separar cada golpe. No te quedes dentro de la alfombra. Sal de la alfombra, haz una pequeña rutina pregolpe, vuelve a entrar. Apuntas con la cara del palo, te fijas en la referencia que está en el suelo, te fijas en la referencia que tienes delante y golpees. Otra recomendación. Que te suscribas al canal. Va a haber más vídeos. Hay más vídeos. Te tienen que llegar las notificaciones. No te quedes fuera. Perdona que sea un poquito pesado, pero es importante. Seguimos con la práctica. Pones la varilla. Entras a la bola. Golpeas. Y lo que te iba a decir. Vete de menos a más. No pongas un driver y empiezas a pegar leñazos a ver lo lejos que van. No, estás practicando la línea de salida de la bola. Entonces, un hierro 8, un hierro 7. Medio golpe. ¿Quieres que la bola salga por la derecha de ese cubo? Medio golpito. Cara del palo apuntando por la derecha del cubo. Y sale hacia allá. ¿Quieres que salga por la izquierda? Lo mismo, por la izquierda. Poco a poco. Oye, voy controlando esto. Voy a darle un poquito más. Y al final podrás hacer el mismo ejercicio con golpes enteros con el driver. Pero siempre es importante de menos a más. Sobre todo en este tipo de cosas tan, tan específicas y que requieren tanto control. ¿Ti de práctica? Franco tirador. No saques la ametralladora. Hazme caso. Bueno, players. Este vídeo llega a su final. Nuevamente ha sido un placer poder ayudarte. Aclararte algunos conceptos que creo que te pueden ser muy beneficiosos en tu golpeo. No me quiero ir sin recomendarte otro vídeo. Hace algunas semanas, algunos días, semanas, publiqué un vídeo en este canal de YouTube sobre las claves para hacer un fake. Tienes por aquí el link. Puedes ir a ver ese vídeo. Te recomiendo porque está muy relacionado con todo lo que hemos hablado hoy. Sin más, y deseando que te haya gustado este vídeo, nos vemos la próxima vez. Entrena duro, sea un francotirador y controla por donde sale tu bola. Un saludo. Un saludo.